Vamos a ver cómo aprovechar la información complementaria que nos ofrecen en los REA de los proyectos CREA y EDIA para decidir si un determinado REA es el que necesitamos para nuestras clases. Para ello bastará que accedamos a los REA y busquemos en esa información complementaria. Por ejemplo, para los REA del proyecto CREA podemos acceder a ellos a partir de la página de MTIC dentro de la pestaña CREA y dentro de esta pestaña CREA en Recursos CREA. Una vez allí, tenemos los REA clasificados por asignaturas, elegimos la que nos interese, por ejemplo, Biología y Geología y veremos los REA que hay disponibles. En el icono de la I de información, si nos situamos sobre él, nos dará una pequeña información resumida del contenido del REA, los productos que se piden a los alumnos, el curso, la etapa y la temporalización que se estima para impartir este REA. Además, si queremos la información más detallada, podemos ir al artículo descriptivo en la que veremos toda esta información y podremos hacernos una idea de los contenidos del REA, cómo trabajaremos con él, la evaluación. Tenemos mucha más información. Además, dentro del propio REA, tenemos la guía didáctica. En la guía didáctica, nos dan la información con todo detalle sobre el área que queremos, donde se puede impartir, los temas que se tocan, el currículum, objetivos didácticos, contenidos, competencias, toda la información que necesitamos los profesores para saber si ese REA será el adecuado. Además, podemos visualizar los distintos contenidos del REA y sabemos que no es necesario aplicar el REA entero, sino que podríamos posteriormente editarlo para quitar alguna sección o incluir alguna otra. En el caso del proyecto EDIA, iríamos a la página del proyecto EDIA, accederíamos a los recursos, elegiríamos la asignatura que nos interesa y dentro de los REA, abriendo el REA, por ejemplo, en la versión HTML, podemos acceder también a la guía didáctica. En la guía didáctica, igual que en el caso anterior, nos ofrecen la información que necesitamos para ver si este proyecto es el que necesitamos para nuestra aula. Igualmente, sabemos que posteriormente, cuando descarguemos el REA, podremos editar cualquiera de sus contenidos para adaptarlo mejor a nuestra clase. Hasta la próxima.